Saludos, bienvenidos al pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres, donde vamos a ofrecerles el partido de la quinta jornada de la Liga Día entre el Nissan Alcáceres y el IDK Guipúzcoa. El equipo extremeño que presenta un balance de una victoria y tres derrotas, mientras que el conjunto vasco llega a este choque con el balance completamente opuesto. Tres victorias por tan solo una derrota. El conjunto entrenado por Jesús Sánchez del conjunto local venció en la primera jornada al Baxi Ferrol 86-64, pero después viene de encadenar tres derrotas, dos de ellas ante los grandes del baloncesto femenino español como son Perfumerías Avenida y Sparsity Live Girona. La tercera derrota fue frente al Lointec Kernika. En cambio el conjunto que dirige a Zumuguruza consiguió tres victorias consecutivas para empezar la Liga. Venció a Benvivre 58-60, después a Manfilter 60-51 y posteriormente a San Adrián 60-73. Y en la última jornada cayó en casa frente al Valencia 62-65. Marta Fernández, muy buenas tardes. Hola Mario. ¿Qué podemos esperar de este partido entre estos dos equipos? Un partido muy interesante porque además sí que es cierto que la clasificación nos descoloca un poco porque nos esperábamos a Nissan Alcáceres en puestos de más arriba, pero como tú decías ha tenido un calendario duro, se ha enfrentado a equipos de mucho nivel, entonces claro, por eso han llegado estas derrotas. Y un IDK que ha empezado la temporada perfecta, solo ha perdido un partido y bueno, vamos a ver qué tal, porque además son dos equipos parecidos, Nissan Alcáceres con muchas novedades, sobre todo porque ha fichado todo el juego exterior titular del Manfilter del año pasado, que hay que recordar que quedaron tercer clasificado, hicieron una grandísima temporada. Y IDK que prácticamente no ha cambiado casi nada de la plantilla, solo una nueva jugadora, una cinco grande y bueno, se nota porque están mucho más rodadas, están empezando mejor la temporada porque se conocen más. En Alcáceres, como tú decías, las novedades de Gaby Ocete, Paola Ferrari y Shakobia Barbie, las tres procedentes del Manfilter de Zaragoza, las tres rindiendo a muy buen nivel, el Gaby Ocete con 10,7 puntos por encuentro, Paola Ferrari, quinta anotadora de la competición con 16,2, y Shakobia Barbie firmando 10,5 puntos y 8,7 rebotes por encuentro. Ahí vemos el cinco inicial del conjunto cacereño con Gaby Ocete, Paola Ferrari, Shakobia Barbie, la dorsal 32, Aquela Mace y Paula Ginzo. Sí, el quinteto esperado, Paula Ginzo también, fichaje importante, viene de jugar en el estudiante, es una jugadora joven que lo ha hecho muy bien en categorías de formación con la selección y una a cuatro además que puede jugar abierta, también fichaje importante. Bueno, vemos un quinteto totalmente nuevo en Nissan Alcáceres comparado con la temporada pasada y ahí vemos a IDK, a Lindra Weaver, que sin duda es la referencia anotadora de este equipo, está siendo letal en la anotación, aportando muchísimos puntos y siendo una jugadora determinante en este inicio de Liga Día. Lindra Weaver, 16,7 puntos por encuentro en estas cuatro primeras jornadas, es la cuarta máxima anotadora de la competición y también firmando 9,7 rebotes, la tercera en ese apartado estadístico y 18 de valoración, la quinta mejor. Iba a formar Lindra Weaver junto a Totsar, a Koninza Aduriz, a la sueca Elen Nistron y a la croata Iva Brickich. Sí, el quinteto también esperado en IDK, importante la aportación en este inicio de Totsar y Lindra Weaver, pero escuchábamos, bueno, entrevista a Zumuguruza y nos decía, bueno, decía que quería que dieran un paso hacia adelante también otras jugadoras en anotación, no solo que se centrara en las dos jugadoras, y ahí vemos a la niña del balón de la Liga Día para dar el balón a los árbitros y empezar el partido. Emma Pozo. Futuro. Futuro del baloncesto. Los árbitros son Juan Manuel Uruñuela, Alejandro Aranzana y Nicolás Murillo. Además un partido, sobre todo para Nissan Alcáceres, importantísimo, porque sería muy bueno para el equipo conseguir esta victoria, juegan en casa, además contra un rival que puede luchar perfectamente por estar en playoff, en Copa de la Reina, y ese es el objetivo que se había propuesto Nissan Alcáceres, entonces hoy necesitan dar ese poquito más para subir poco a poco en la clasificación. Balón al aire, arranca el partido, primera posesión para el conjunto local, ya está Gabi Ocete dirigiendo el juego de Nissan Alcáceres. Balón interior para Kela Maze, a punto de perder la bola. Recibe Shakobia Barbie, busca la penetración y fuerza la falta de la sueca Ellen Nistron. Sí, vamos a ver qué tal Maze, una jugadora con muy buen físico, americana, nueva experiencia en nuestra liga, tenemos ganas de ver de qué es capaz, la vemos, es una jugadora muy grande, y vamos a ver qué nos ofrece. Pues esto sí que es noticia, que Shakobia Barbie falla en tiro libre. Shakobia Barbie, y aquí es la Maze, metro 95, 22 años, llega procedente de la Universidad de North Carolina. Así anota el primer repunto del encuentro, Shakobia Barbie. Fuega Iba Brickich, el Nistron, recibe Toczar, muy lejos del aro, Nistron, no mira el aro, balón al suelo, el pase a la esquina, para Durif. Toczar, fuerza a la entrada, buena mano de Shakobia Barbie al contraataque Nissan Alcáceres. Muy buena mano, además, hay que recordar que Barbie es una de las jugadoras que más balones roba de la competición, y primera defensa de Nissan Alcáceres muy buena, cerrándose bien y poniendo en dificultades a IDK. Ahí tiene la bola, Lindra Weaver, con el 2 para 2 con Toczar, la flota, no se lo piensa Lanza, pero no anota el rebote largo para Paula Guinzo. La ex de estudiantes, Shakobia Barbie, cuando con Guinzo está Paula Ferrari, el triple, no demasiado largo, luchan por el rebote y finalmente se lo lleva Lindra Weaver, Nistron, a Toczar, busca el ganchito, no demasiado fuerte. Está costando, eh, encontrar la primera canasta en los dos equipos. Balón para Mays, no puede anotar, llegó a taponar ese lanzamiento, Toczar. Marca jugada, marca cuernos, Brikic, la croata, Lindra Weaver se va por la izquierda, llega la ayuda de la defensa, Brikic, de 3, no. El rebote para Guinzo, intenta correr Paula Ferrari. Barbie para Gavio Cete, completamente sola, primera canasta en juego del partido, 3-0 para Alcáceres. Ha costado, eh, pero al final ha llegado en contraataque, vemos un inicio muy rápido, ahora parece que juega más en estático IDK para encontrar buenas vías de anotación. A Durif, qué bueno ese lanzamiento de la jugadora Donostiarra. Muy buena jugadora, él además aporta mucho, comete pocos errores y siempre ayuda a su equipo. Balón interior para Jacobi, Barbie, una defensa de Nistrom. Casi sin mirar que intenta Ferrari, no encuentra a su compañera, recupera la bola del equipo de Azumbuguruza. Sí, para Ferrari es una jugadora que da muchísimas asistencias, además después del bloqueo directo, como todas las jugadoras le saltan, pero lo ha defendido muy bien en la continuación IDK. Likic, para Nistrom, el triple, se queda corto el rebote, se lo lleva Totsar. Al poste bajo la senegalesa, buena defensa de Meis. Corre al Cáceres, Gavio Cete, el tiro de Quinzo no entra. Y finalmente Gavio Cete se lleva la bola, no la quiso coger nadie. Sí, muy buena recuperación, tirándose al suelo por el balón, cosa que las jugadoras de IDK no han hecho, se han quedado mirando. Gavio Cete, ahora Ferrari se ha agotado la posesión de Nissan al Cáceres-Extremadura. Los entrenadores preocupados, porque es un inicio con muy pocos puntos, ningún equipo acaba de encontrar un poco su sitio en el partido y bueno, poco a poco hay que ir recuperando buenas sensaciones. Totsar no anota el rebote para Shakobia, Barbie. La estadounidense que intenta ponerle velocidad al juego de su equipo. Se tiene que frenar porque no había opción clara de lanzamiento. Marca jugada Gavio Cete, ahora Ferrari. Pase interior para Meis. Vamos a ver el uno para uno, la media vuelta de Meis. El tiro se queda corto. Y ahora comete falta la jugadora formada en la Universidad de North Carolina. Leíamos sobre esta jugadora, que es una jugadora que tiene muy buenos movimientos, tanto en el poste bajo, pero que también es capaz de tirar. Ya hemos visto ahora cómo ha hecho ese pequeño reverso para finalizar. Lo que pasa es que, bueno, la inercia de ir al rebote le ha hecho cometer esa falta. Más de cuatro minutos de juego. Sigue el marcador con ese 3-2 favorable a Nissan Alcáceres. Pega Nistrom. Está a penetrar. Buena defensa de Shakobia Barbie. Tochar, el triple de Adurie, se sale de dentro. El rebote de Weaver. Tochar con problemas para controlar esa bola. Vlickich. Es bueno el pase, lo intercepta Shakobia Barbie. Qué instrucción tiene Barbie para robar balones. Es espectacular y por eso es una de las máximas recuperadoras de la liga. Rebo de ofensivo de Meis, que no puede anotar. Corre ahora ahí de Kaguipuzkoa. Kaguipuzkoa, Vlickich para Weaver. Qué bien la transición, la continuación. El corte por medio de la zona de Tochar para poner por delante en el marcador ahí de Kaguipuzkoa. Sí, Tochar que además le gusta mucho ese tipo de acciones en llegada, en velocidad. Hemos superado ya el ecuador de este primer cuarto. Aula Guinzo. Perfecto el lanzamiento desde 5 metros. Muy interesante esta jugadora, además es muy trabajadora, con muy buen tirito exterior y muy luchadora. Brickich empieza el sistema de ataque de Ide Kaguipuzkoa. Tochar. Maduriz penetra la continuación y hay falta de Paola Ferrari sobre Tochar. Se están resbalando mucho en la pista. Hemos visto ya dos o tres jugadoras que se resbalan. Y hay que tener cuidado con esas pequeñas caídas, que no haya ninguna lesión. Vemos la jugada repetida, la falta personal de Paola Ferrari. Va a poner la bola en movimiento ahí de Kaguipuzkoa. Bueno, los porcentajes de tiro muy bajitos, Mario, 22% de los dos equipos, dos de nueve en tiros de campo. Weaver, canasta. Esa es una canasta típica de Lidra Weaver, tiene ahí una cruz y Paola Guinzo tiene que estar siempre punteándola porque si no va a lanzar con facilidad. Vuelve a mandar Ide Kaguipuzkoa en el marcador, 5 a 6. La Biosete, el tiro no entra, el rebote lo toca Paola Guinzo, bola para Ide Kaguipuzkoa. No sé si los dos equipos están luchando bien el rebote, tanto ofensivo como defensivo, con muchísimo dinamismo es importante, ¿no? No te están saliendo bien las cosas en ataque, pero hay que defender duro e intentar controlar el rebote para poder salir y que poco a poco te vayan saliendo las cosas en ataque. El triple de Nistrom no entra al rebote, se lo lleva aquí la Mace. ¡Qué presencia de esta jugadora es enorme! ¡Muy grande! Alta y con mucha envergadura también, tiene unos brazos. Sí, sí, se mueve muy bien. Por ahora no la vemos en ataque que haya estado acertada, pero la apariencia físicamente parece que tiene muy buena pinta. Hemos visto el primer cambio de Ide Kaguipuzkoa, ha entrado la norteamericana Pierre Ruiz, otra pivot de metro, no, 24, 23 años. El único fichaje de Ide K. este verano. La jugadora que llega procedente de la Universidad de Oklahoma. Ahí vemos el duelo de debutantes en la liga. ¡Viver de 3! Se queda corto el lanzamiento de Linda Weaver. Rebote para Mace. Pega Alcáceres. Tiene que frenar Paula Ginzo. Gabi Ocete. Va a jugar el 2 para 2 con Mace. Penetra Gabi. Pasa atrás. No es bueno. La roba Brickich. Gochar. No, no es Weaver. Fuerza la falta, Linda Weaver. De Shakobi a Barbie. Dos tiros libres. La jugadora estadounidense del conjunto Donostierra Bueno, y lo que les está dando a los dos equipos Es recuperar balón y salir en velocidad Ahora buen contraataque Iba Virkic además se ha alejado Dando paso hacia izquierda Para darle ese balón a Weaver Que ha sacado la falta Pero bueno, los dos equipos con muchísimos problemas para notar Los dos entrenados hablando con sus bases Además Iba Virkic y Gavio Cete Dos de las mejores bases que tenemos en la competición Directoras puras de juego Y hoy tienen que ser importantes Para ayudar a su equipo a encontrar más comodidad en ataque Falló los dos tiros libres, Lindra Weaver Me hizo la bola en la puerta atrás de Barbie Canasta y falta personal Muy bien Barbie Además es una jugadora que lee muy bien esas puertas atrás El juego sin balón Y muy buen pase, ¿eh? Del pivot Vuelve a colocarse por delante en el marcador Nissan Alcáceres 7 a 6 Va con el adicional Barbie Lo convierte 8 a 6 Para el conjunto cacereño Y aquí María Ahí está la pivote estadounidense Buen movimiento y el tiro complicado ahí con rectificado Tanto afortunado también Pero... Todos valen Estaba bien defendida Le habían hecho dos contra uno y ha sacado muy buena canasta El triple de Paola Ferrari no entra a lucha por el rebote Y finalmente ahora sí a la segunda Anota la paraguaya Paola Ferrari Bueno, lo que necesitaba, ¿no? Nissan Alcáceres Que aparezca su máxima anotadora Como es Paola Ferrari Que necesita enchufarse al partido, ¿no? Es un jugador además que es capaz de encadenar dos o tres acciones buenas Irse siempre a muchísima anotación María El triple no se quedó muy corto Intenta correr Paola Ferrari El pase largo para Sacovia Barbie Que encuentra espacio en la zona Qué buen movimiento El pase atrás para Ginzo Canasta de Paola Ginzo Parcial de 5 a 0 Para las extremeñas Muy buena, ¿eh? La transición Llegando en carrera Y Paola Ginzo que aprovecha mucho Siempre todos sus tiros Nuevo con la bola Pierre Ruiz Vuelo de pivot estadounidense Madre mía Qué bola levantado en la cara Aquí la Maze Sí, pues la jugadora que está manteniendo ahí decae Porque no están encontrando otra jugadora Y ahora dos canastones Lo más complicado Ha salido la base portuguesa Carla Ramos En el conjunto extremeño Muy bien Muy buena la jugada de Paola Ferrari Canasta de Maze Y además falta personal Todo el juego de Nissan al Cáceres Igual que pasaba en Manfilter Hay que recordar que también Pau Ferrari Y Gaby Ocet Estuvieron jugando en IDK Generan mucho Tanto para ellas mismas Como para sus compañeras Después de muchos bloqueos Vemos como todas las jugadas Vienen dadas de un bloqueo Ahora a Paola Ferrari Entonces le saltan a ella Y es capaz de buscar bien a sus compañeras Falta no vale esa canasta La cuarta de Alcáceres La primera de la portuguesa Carla Ramos Más cambios Para Miriam Forasté En el conjunto extremeño Descanso para aquel Ameis Qué buen robo de la portuguesa Carla Ramos Barbie Tapón Y aquí se acaba el primer periodo Con ese marcador de Nissan al Cáceres Extremadura a 15 Y de Kagi Pusco a 10 Sí, ha mejorado mucho Estos últimos minutos El partido Sobre todo a nivel de porcentajes Nissan al Cáceres ya está en un 40% Y de Kagi 31 Y un Nissan al Cáceres Que ha aprovechado mucho El controlar el rebote Y salir rápido Y sobre todo de la mano De su estrella Que es Pau Ferrari Ferrari que ha anotado 3 puntos 4, 5 Y 4 Sacobia Barbie cuando escuchamos A Azumuguruza Más concentradas en defensa No estamos haciendo bien los cambios No estamos haciendo bien los cambios Y ahí está el problema Y ahí está el problema En el pick and roll Por favor En la continuación Cuando es Pau Si cambiamos Cambiamos Y si no llega Lindra Está claro Pero hay que ser mucho más rápido Lo que no podemos es Ahora sí, ahora no Eso es lo que no podemos Al final Siempre cambiamos ¿Está claro? Luego no vayas al rebote ofensivo Vete al balance El rebote El rebote Nos están quitando los rebotes por detrás Hay que ser más curas ahí ¿Está claro? Y luego en ataque En ataque Por favor El movimiento de balón El problema es cuando empezamos a votar A votar Y a querer acabar cada una Vamos a intentar primero que circule Y a partir de jugar ¿Está claro? ¡Va! ¡Va! Como siempre Pidiendo dureza Y sobre todo Concentración En defensa Les está haciendo mucho daño La continuación En el pick and roll Y vería Que si al final No se puede defender Que utilicen mucho Los cambios defensivos En Nireka Casi todas las jugadoras Son muy parecidas Físicamente Menos Iba Vittich Pero pueden Hacer defensa De cambios Y también importante Le decía a Iba Que no fuera el rebote Sino que fuera el balance Porque es donde Nissan Alcáceres Les está haciendo más daño Arranca ya El segundo o cuarto Lo era Fierre Ruiz La máxima anotadora De IDK En el primer periodo Con cuatro puntos Muy bien Muy buena Canasta de María Era un Zeta Murguil Muy buena jugadora Además tiene unos recursos Espectaculares Como se ha ido muy bien Hacia izquierda Y ha finalizado perfecto Siendo vertical al aro Que era lo que le pedía Asu Muy buena jugada Ahora también De Alcáceres El pase de Paola Ferrari La canasta De Miriam Furastert Si parece que ya se ha abierto El aro Al principio ha costado mucho Pero ahora ya empiezan A encontrarse cómodas Y ahora muy buen pase Además de Paola Ferrari Que como decimos Todo el juego Pasa por ella Tanto si es anotando O haciendo jugar A sus compañeras Va con el tiro libre adicional Miriam Furastert No lo convierte Sigue ganando Por cinco puntos El conjunto local El conjunto de Cáceres Oiga la croata Y va Brickich Para Ibeca Quintuscoa Nistron Para Brickich El triple No demasiado largo Rebote para Pierre Ruiz Se está cerrando mucho La defensa de Nissan Alcáceres Están dejando que Que puedan tirar Las jugadoras de Ibeca Entonces les está costando Mucho encontrar Vías de anotación De cara al aro Y eso bueno Tienen que tirar Las jugadoras Si tienen opción Pierre Ruiz Qué bueno El movimiento De la jugadora De la Universidad De Oklahoma Ahora no pudo anotarse A Cobia Barbie Por reír de Cagipuzkoa Brickich Con la oposición De Paula Guinzo Y tuvo que echar marcha atrás Nistron Brickich Muchísimo espacio Para poder tirar Y ahí es donde tiene que ir Brickich Además que es una tiradora Tiene que tirar sin miedo Ha fallado Pero ahora ha anotado Entonces ahí Hay que lanzar Tres primeros puntos Que sirven para Empatar el marcador A 17 Venga la portuguesa Carla Ramos Pues bueno El pase lo intercepta Nistron Se va hacia el aro Falta clarísima De esa Cobia Barbie Que podía ser Perfectamente Antidecorro Una falta dura Yo también pensaba Que iban a pitarla Buen robo De Nistron Además una jugadora Que anticipa muy bien Con dureza Ha ido al aro Y eso no La falta Anota el primero La alero sueca De 25 años Elen Nistron Viene el segundo Dos arriba Ideca de Quintuscoa Ideca que ha empezado la liga Espectacular Con Solo una derrota Estando quinto Clasificado No podían empezar mejor Derrota la semana pasada Frente a Valencia 62 a 65 Un partidazo fue Y además Valencia Que va Al alza Puesto que El pasado jueves Consiguió su segunda Victoria consecutiva En 189 62 a Manfilter Muy buen partido Además Bueno hay que decir Que la fondeta De San Luis Con más de 4.000 personas Viendo Al Valencia Básquet Esa es una Grandísima noticia No nos sorprende Porque bueno Valencia es una ciudad De mucho baloncesto Cuando jugábamos Con el Ros Casares Siempre ha respondido El público valenciano Un Valencia Básquet Que lo veremos La semana que viene Aquí en Teledeporte En su visita A San Adrián Partido Delicado De los puestos De abajo Valencia Ya empieza A salir de allí Pero Snatch Femenisa Madrid Necesita Victoria Como sea Pronto Miriam Furastea A punto de perder La bola La salgo Finalmente Ahora Ferrari Fuerza La falta De Lara González Qué bien además Hace Pau Esa finta Para irse hacia Al lado contrario Y saca muchas faltas Ciro es de dos Se queda corto Mate a 19 Dos minutos y medio De juego Del segundo cuarto La tiene Pierre Ruiz Un poco en el pie Paula Guinzo Difícil ese pase No hay casi espacio Están flotando mucho Las jugadoras Entonces ahí es mejor Cambiar el balón de lado Circular el balón Y encontrar Por ejemplo Alindra Weaver Posteando dentro Que hoy no hemos visto Que haya Conseguido muchas acciones Ahora ya está en el banquillo Pero Lo buscan mucho Qué bien Y otra canasta Ya Ocho puntos Para Dino Pierre Ruiz La máxima anotadora Del partido Hasta el momento Qué bien ocupa La pintura Está sacando Muchísimas Ventajas Dentro Ahora Ferrari La suspensión No acaba de entrar Rebote para Tochar Mistrom En la transición Tiene espacio Falta Miriam Fuera este Muy bien leído Ha pillado a pie Cambiado A Foraster Y se ha ido Muy bien A derecha Mistrom Aprovechando muy bien Sus contraataques Y ahora esa transición Pero parece que le ha dado Un brazo A Foraster Vuelve Aquela Meis Parte de Alcáceres Es Tochar Que se juega el triple Pasó De frenada Tochar El contraataque De Alcáceres Que culmina Aquela Meis Empate a 21 Qué bien lanzan El contraataque Las jugadas De Nissan Alcáceres Un equipo Que juega muy rápido Tochar Mistrom Falta de Paola Ferrari Si ahora ha subido A Nissan Alcáceres Un poquito más Las líneas defensivas Están presionando Un poco más El balón La segunda de la jugadora De Asunción Vuelve Gabi Ocete Descanso para Carla Ramos Es el lanzamiento Marca ya jugada Para Alcáceres Gabi Ocete Esa es María Romero Pero pierde la bola Ante Brick Canasta de la croata Vuelve a mandar Ideca y Puscoa Ideca aprovechando muy bien Esa presión en primeras líneas Que están robando Y anotando fácil Entonces ahí tiene que Nissan Alcáceres Controlar más las pérdidas Sobre todo en primeras líneas Porque le da puntos fáciles Ideca Hasta ahora De María Romero Jugadora cacereña De 19 años Bate a 23 125 para llegar al descanso Brickitz no puede anotar Pero ella misma captura el rebote Otra vez con la bola La croata Tochar Punteado por Gabi Ocete Pierluis Queda ahora muy corta En ese lanzamiento Nada que complicado Muchísimas Muy desordenadas Sí, sí Qué bien la vuelta atrás Pase de Paola Ferrari Gabi Ocete Qué fuerza La falta personal Tendrá dos tiros libres La jugadora de Palma de Mallorca Cómo se conocen Tanto Paola como Gabi También sacó a Barbie Se miran Y ya Lanzan muy bien Las puertas atrás Se conocen bien Tiempo muerto En este pabellón Juan Serrano Macayo De Cáceres Estamos ahora El técnico local Jesús Sánchez Muy importante Y no faltan contas El que estamos defendiendo bien Vale Y el cierre del rebote Una cosa No queramos meter tan pronto El ataque Si hay una clara Si hay una clara A un top El patria Un in Baking top Stop Ampley Vale Estamos gastando muchos ataques El segundo 15 Por lo menos loco Vale Entonces Ahí tranquilidad Vamos No es mala opción Gabi Siguiente Igual a los dos Con mano a mano Suba a Pao Lo juegue ella Como ahora Dos mano a mano No dos Se la traen mano a mano Para que ella sea la que lo juegue en el medio Para que lo juegue en el medio Vale Vale Sigue defensa con ella Vaya Defensa con ella Izquierda Vamos 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 Sobre todo Lo que decía De ataques Que si no Vemos un ataque claro Que el ataque sea un poquito más largo Y ahora veíamos como pedía jugada para que Pau Ferrari Tuviera opción desde el centro Jugada para ella Le comentaba Gavio Cete Tiros libres Y en estadísticas muchísima igualdad El porcentaje de tiros de campo ha mejorado mucho en los dos equipos Sobre todo en Nissan Alcáceres que está en un 43% Y lo único que está bajito son el porcentaje en tiros libres Un 40% para Nissan Alcáceres y para IDK un 50% Ahora falla el segundo Gavio Cete Fuera Lara González Para IDK y Tuzcoa Mistro Góla bola para Lara Al poste bajo para Pierre Ruiz Vaya tapón se lleva ahora de Miriam Furaste Está ayudando muy bien Roba la bola Ahora Ferrari Gavio Cete La devuelve a Paola Ferrari Y penetra la paraguaya canastón de Paola Ferrari Muy bien Porque además como es una amenaza tan fuerte en el tiro de tres Es capaz de hacer esa finta para poder penetrar y ser vertical al aro Pierre Ruiz juega con Toxar Aquí en el poste bajo la sueca Nistrom El rebote para Pierre Ruiz canasta y falta Diez puntos ya para la estadounidense de IDK y Puzcoa Partidazo eh De Vivi como la llaman sus compañeras Está generando muchísimas situaciones debajo de canasta Aposteando y generando juego Muy buen partido Y ahora anota el adicional para poner el empate a 26 en el marcador a 4 minutos exactos para llegar al descanso 11 puntos para esta jugadora La mejor anotadora hasta el momento 11 puntos para Pierre Ruiz Y después mucha diferencia ya con la siguiente que es Paola Ferrari con 7 Canastón eh además a una mano Estaba bien defendida Y le da un poquito de descanso Porque bueno es una de las jugadoras que más minutos juega de la competición 44 minutos 45 segundos Un momento en estas cuatro primeras jornadas La falta personal de Aquila Meis Tiros libres para Lara González Ya está en bonus el conjunto extremeño Cayó el primero La Donostiarra Ahora sí convierte el segundo Uno arriba IDK y Puzcoa Una jugadora que cada año mejora eh Además ya consolidada Lara Y que va dando pasitos adelante en el equipo Gabi Ocete Miriam Meis la media vuelta No el rebote para Lindra Weaver Presión de Meis Y recupera la bola Gabi Ocete Que anota completamente sola Y va a ponerse por delante Alcáceres Muchas pérdidas eh Tontas en primera línea de los dos equipos En pérdidas están con siete cada equipo Clara González Con Mistrom Esta combina con Toxar en el poste abajo Gran defensa de Meis Que es enorme Es difícil Superarla Ganchito brazo ¿No? Que se dice Sí, sí, sí Además con esa camiseta blanca Todavía parece más Más largo Es un pabellón que hace bastante frío Y vemos alguna jugadora que lleva La camiseta esta interior ¿No? Que se utiliza mucho para entrenar No es habitual verla en los partidos Pero debe hacer frío Ahí está Las dos Estadolibenses No, pero además es una jugadora muy móvil ¿Eh? Interesante Y sobre todo porque está tapando muchos tiros Como es tan grande dentro de la zona La defensa de Nissan Alcáceres Se mejora mucho con ella en pista Porque ocupa muchos espacios Y ahí Deca le está costando mucho Cuando está ella en pista Miriam Furaste para Shakovia Barbie el tiro de la zurda No entra Furaste en el rebote Gola para Alcáceres Dicen los árbitros No sé, realmente el equipo que tiene Nissan Alcáceres Yo creo que es un equipo para estar en puestos de arriba Y lo que pasa que claro Ha jugado contra perfumerías Contra Girona y contra Guernica Entonces es complicado ¿No? Pero seguro que va a estar luchando Por estar en copa y en playoff Sexto punto para Shakovia Barbie Tres arriba de nuevo Alcáceres Para González Weaver El tiro de Weaver no entra Ese balón suelto Va a ser para Ibeca Guipuzcoa lo salvó muy bien Sara y para Aguirre Y la defensa de Nissan Alcáceres Está funcionando bien Porque está haciendo dudar mucho A las jugadoras de Ibeca Porque dan un pasito hacia atrás Entonces tienen esa duda de si tirar o no Entonces hemos visto ahí como Lindra ha dudado Que normalmente ya no duda Y entonces está haciendo que falle más de lo normal Y encima si tienes a la jugadora grande dentro Todavía tienes más problemas ¿Está claro? Juega dos, juega camiseta Juega pantalón Vamos a darle un poco más de aire Juega uno Y luego insisto Insisto Dos Estás intentando jugar Con una tía que tiene los brazos muy largos No pitan mucho Entonces vamos a intentar cerrarle Para luego buscar un pase Un poco los pases de vuelta Es mejor que le pilles en carrera No en estático ¿Está claro? ¡Viva! ¡Viva! El uno contra uno directamente con ella En estático es complicado Porque lo que decimos es muy grande Entonces es mejor pillarla en carrera Sobre todo tochar Desde un poquito más fuera Que la pille en carrera Pero bueno Complicado, ¿no? Cuando tienes una jugadora tan grande Que te está defendiendo dentro Pero bueno, el partido está ahí Parece que está dominando ahora Nissan Alcáceres Pero hay mucha igualdad Y de casi es capaz un poco de De circular un poquito mejor el balón Y encontrar más opciones en ataque Puede darle la vuelta Partido muy igualado El que están protagonizando Nissan Alcáceres Eidekagi Puskua Tochar Saray Parraguirre El tiro muy pasado Rebote para María Romero El problema es para la jugadora cacereña De 19 años Marca jugada ahora cambio CT Miriam Furasté Chacovian Barbi María Romero La continuación de Miriam Furasté No es bueno el pase Recupera la posesión Eidekagi Puskua Sí, esos pases en línea recta Son difíciles Entonces a veces más vale dar Un pase lateral Para triangular Y buscar mejor la opción Era complicado Además ese pase tan fuerte Picado Al banquillo Tochar Lo que está haciendo bien Nissan Alcáceres Es parar a las máximas anotadas Las de Eidekagi Puskua Que son Tochar y Dindra Weaver Sobre todo a Weaver Que hoy no la vemos nada cómoda En el partido Seis puntos tan solo para Weaver Pierre-Louis En cambio sí que está siendo muy protagonista Y la vemos lanzando Reboteando Pero El duelo de Finko Se está haciendo espectacular Con Meis Ahí está Meis Media vuelta Se queda corta Meis El rebote para Miriam Furaste Más cinco de nuevo para Alcáceres Que recupera su máxima renta del choque Sí Meis Está protagonizando mucho Sobre todo a nivel defensivo La vemos muy activa Pero en ataque Le está faltando Acabar de encontrar Vemos esa acción Que era muy buena Con ese semigancho Que además se ha llevado Una torta Linda Weaver De Meis Importante Pero en anotación Está costando un poquito más Eso que está firmando Hasta el momento 10,7 puntos Por partido No, si el quinteto De Nissan Alcáceres Cuidado Un quinteto De los mejores De De la liga a día Así que es verdad Que el banquillo No tiene un banquillo Muy largo Para poder rotar mucho Pero lo está haciendo bien Porque Hemos visto como ya Ha descansado Gavio Cete También Pau Ferrari Pero el quinteto Inicial a mí Me gusta mucho Anotó el primer tiro libre Clara González También Anota el segundo Y Deca Que es un equipo Que siempre está ahí El trabajo que hace Azu Con este equipo Ya lo decíamos Habíamos ya dado Un partido De las jugadoras Vascas Y siempre están Luchando por puestos De playoff Además un equipo Muy trabajado Con muchísimas ganas Con mucha ilusión Y ahora sí Canasta de May Sexto punto ya Para La jugadora De la Universidad De North Carolina A ver si es capaz 29 Volvemos Con todos ustedes Al inicio De la segunda mitad Hasta ahora Menos de un minuto ya Para que se reanude El encuentro Correspondiente A la quinta jornada De la Liga Día Entre el Nissan Alcácerex Extremadura Y el IDK Guipuzcoa De momento gana El equipo local Por cinco puntos Marta Fernández Repasando las estadísticas Vemos que El equipo de Jesús Sánchez Ha estado mejor En tiros de dos También Ha pasado Mucho mejor La bola Con doce asistencias Quizás son Los dos apartados Que más llaman La atención Sí Es donde hay más diferencia Porque en el rebote Más o menos Están muy igualados Sí que es curioso Además Que los dos equipos Solo han tirado Solo han metido Un triple Cada equipo Uno de tres Intentos Solo Nissan Alcáceres Me sorprende mucho Porque además Yo creo que todos los triples Los ha tirado Pau Ferrari Y IDK Uno de ocho Y como decimos Creo que lo más importante A destacar Es que está compartiendo Mucho mejor El balón Nissan Alcáceres Con doce asistencias Y IDK Solo lleva cuatro Y en pérdidas Los dos también Muy igualados Ocho y siete Y a destacar Individualmente En IDK Guipúzcoa Vivi ¿No? Pierluis Con once puntos Trece de valoración Y muy importante También la aportación De Pau Ferrari Una vez más Con siete puntos Cinco asistencias Y a mí me gustaría Destacar a Meis ¿No? Que en el más menos Cuando ella está en pista Su equipo mejora mucho Y es la mejor En más menos Del partido Con doce Arranca ya El tercer periodo Juega Nissan Alcáceres Extremadura Como puede notar Shakovia Parvi Debote ofensivo Para las casereñas Voy a destacar También esta primera parte Los dos puntos Del Indra Weaver Hay que recordar Que están unas medias Muy altas De anotación En la competición Y bueno Ya vemos la primera acción En la que ha sacado Una falta Y va a los tiros libres Muy bien Que es la Cuarta mejor anotadora De la Liga Tía Con 16,7 puntos Por encuentro Y valorando 18 por partido También De valoración De momento Está en dos Ahora busca Dos puntitos más Pero de momento No acierta Con el tiro libre Ya está en cero de tres Ahora sí Por fin La nota Desde el 460 Al Indra Weaver Marca jugada Gabi Ocete Al suelo Paola Ferrari Pierde la bola Al Cáceres Que repite Cinco inicial Con Ocete Ferrari Barbie Mace Y Paola Quinto Diciendo que se resbalan Un montón Ahora hemos visto Como Pau también Se ha vuelto A resbalar Muy peligroso Juega la Croata Iva Brickitz Para Ibeka Es justo Le dan esa distancia Que tiene que dudar Muy bien defendida Por Paula Guinzo Buena Ayudas En defensa De Gabi Ocete Si están todas Las jugadoras De Nissan Al Cáceres Muy cerradas Vemos como Las cinco Estaban pisando Pintura Y eso hace Tener muchísimas Dificultades Ahora hemos visto Como Iba Brickitz Había ganado bien Por velocidad Pero al dar el pase Había llegado Bien las segundas Ayudas Veíamos como Azumuguruza Decía a sus jugadores Que tiraran Y las flotan Pues hay que tirar Barbie con la izquierda Adentro Más seis Al Cáceres Máxima ventaja Del partido Dado punto Para Shakobia Barbie Un cambio Respecto al quinteto Inicial En Ibeka Guipuzco Hasta Pierluis En lugar de Tochar En la posición De cinco Ahí recibe Precisamente Pierluis Que buen movimiento Una vez más Ha sido un ataque Perfecto Y mala defensa Porque Barbie se ha quedado Mirando En vez de ayudar Con una cinta O saltar al dos Contra uno A su compañera Trece puntos Ya para Vivi Pierluis Ocete Tenta meterse Hasta la cocina No puede lanzar Se le acaba La posesión Tres segundos Dos Tiene que lanzar Mace Y ya está Fuera de tiempo Ese lanzamiento De la estadounidense Sí Yo creo que Se ha equivocado De lado Ha intentado Girar A izquierda Y a derecha Tenía Mucha más opción De poder finalizar Pero claro Es una jugadora Que gira siempre Mucho hacia el otro lado Weaver Ahora no se lo piensa Pero falla Jacobi a Barbie A punto de perderla Pero Recupera la bola Y anota Vuelve a poner Seis arriba Su equipo Diez puntos Para Jacobi a Barbie Meindra Weaver Ya lo que decíamos ¿No? De la defensa De Nissan Como todas las jugadoras Están tocando zona Ahora buena mano Ahí de Pau Ayudando Pierluis Tiene que sacar la bola Fuera La recupera Weaver Dos segundos de posesión El triple No El rebote para Mace Muchos problemas Para IDK Poca fluidez En ataque Lenta a correr Y lo consigue Paola Ferrari Nueve puntos Ya para La paraguaya Más ocho Alcáceres Máxima renta A su favor Pierluis Quince puntos Ya para la Pivot La jugadora Que está manteniendo Viva IDK Necesita Enchufarse Alguna jugadora más Vemos ahí Va Virtich Un poco apagada A Weaver También Que no está Nada cómoda Hoy en el partido Y necesitan Activarse Para ayudar A Vivi Que está un poquito Sola hoy En ataque Me llamó Vivi Porque es mucho más fácil El nombre Que decirlo entero Y no Dionis Dionis Pierluis Y hace muy beza Nos dijo Que le gustaba Que le llamaran Vivi Entonces Le llamamos Vivi Ahora falta En ataque Ferrari Y es la tercera Falta importante Para el Equipo extremeño Vaya lucha Me sorprende Que haya hecho Que haya hecho Esa falta Pau Yo creo que ella ha ido A por el balón Y pedía Esa lucha Espectacular El partido De esta jugadora Y hemos visto Como Nistrom Ha tirado Pero yo he visto Ese tiro Con poca confianza Tienen que confiar En que van a anotar De tres Ha fallado El primer tiro libre Dionis Pierluis Ahora si Anota el segundo Produce un poquito La diferencia El conjunto De San Sebastián Al banquillo Nistrom También Aquí la Meis Bueno que está claro Que Ibeca además Es un equipo Que está acostumbrado A estos partidos Ajustados Todos los que ha ganado No han sido De mucha diferencia Menos el de San Adrià Que ganaron de trece Pero ha ganado De dos puntos A Demutidos Pajariel Y a Manfilter Ha ganado de diez Pero es un equipo Que sabe competir En dificultad Cuatro minutos Ya de juego Del tercer cuarto Sigue arriba En el marcador Al Cáceres Cuarenta Treinta Y cinco Ahora Ferrari La suspensión No Ella misma Vio que no anotaba Fue a por su rebote A la segunda Así convirtió El punto número Cuarenta y dos Para Al Cáceres Extremadura Weaver al ataque Panastón De Lidra Weaver Que rapidez Y que recursos Amarcando muy bien Los pasos Y era muy difícil Porque estaba bien Defendida por Foraster Cinco puntos Para Weaver Ahora Ferrari Busca el dos para dos Con Paula Guinso Vivian Foraster Ahora juega Gavio Cete Penetra Y falta A ver que han quitado Falta en ataque Parece porque Se van las jugadoras Extremeñas a defender Hemos visto exactamente Qué es lo que han señalado Los árbitros Dicen que Pasos de Gaby Pasos de Gaby OCT Claro, ahí tiene que sentar Jesús A ver, vamos a ver No sé A Duris A Duris de tres Triple, triple Leo, ninja Duris Ese sí que es un triple tirado Con convicción Y muy necesitado Se ponen a dos 42,40 Falta ahora de Eva Brickitz Una falta No están en bonus Tercera falta Personal de la croata Una falta Innecesaria De Eva Brickitz Tercera No había Mucho en juego En esa falta Gaby Cete no estaba amenazando Y tienes que irte al banquillo Con tres faltas Descanso para Pierre-Louis Vuelve Toxar Bueno, no sé de al banquillo Yo había visto Sí, de artista Aula Ginzo Está atrás de Miriam Foraster Muy buena canasta De la jugadora catalana Qué bien triangulado Gaby A Paula Y Paula Foraster Lickitz Clara González Falta en ataque De Weaver Está desquiciada La vemos Como apartado Para poder ganar la posición Y recibir Y para mí sí que es una falta Clara Ha vuelto la portuguesa Carla Ramos Para dirigir Al conjunto extremeño Sí, ahora compartiendo pista Carla y Gaby Las dos bases del equipo Para dar un poco de descanso A Pau Ferrari Que está con tres faltas Carla Fue con Paula Ginzo El tiro desde la esquinita Canastón De Paula Ginzo Otra vez Seis arriba Nissan Alcáceres Extremadura Qué buen tirito tiene Desde líneas de fondo Paola Ginzo Gochard Intentarse por línea de fondo Qué bueno el pase Para Lara González Canasta De la Donostiarra Importante es tener Buenas pasadoras interiores Cómo ha visto Que le habían saltado Dos jugadoras Y las jugadoras Del lado contrario Que tienen que jugar Sin balón Y ir al aro Buena jugada de Cáceres Falta sobre Miriam Furaste Ha jugado muy bien Ese dos para dos Las extremeñas Y ahora tienen un equipo Y ahora tienen un equipo más pequeño Con Miriam y Paula Ginzo Dentro Pero Se están moviendo Muy bien las dos Están jugando muy bien Por parejas Leyendo muy bien Las situaciones Y ahora sacando ventaja Y los libres Para la barcelonesa El primero Ya está dentro Siete puntos Ya para Miriam La falla El segundo Weaver Toxar Likic A punto de perder la bola La recupera finalmente Lindra Weaver Para Toxar Seis segundos de posición El tiro muy forzado De Toxar No tienen las ideas Muy claras En ataque La defensa de Nishan Está siendo muy dura Y está costando mucho Paula La suspensión No entra El rebote Para Shakobia Barbie Ganasta De la estadounidense Más siete Alcáceres Tiempo muerto Solicitado Con Azubu Murusa Muy bueno El trabajo En el rebote ofensivo De las jugadoras exteriores De Nishan Alcáceres Hemos visto Como ahora Barbie Con ese rebote Acaba anotando En segundas opciones Y antes también Pau Ferrari Había hecho lo mismo Hay que estar sacándoles Vas tú ahora A Barbie Vale Entonces por favor O sea En cuanto veas que van a jugar Es sacarle 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 Cuidado con los cortes Cuidado con los cortes Vale En el momento en que recibe Una poste en la otra corta Estar atentas a eso Estar atentas Vale Y luego Por favor Por favor En ataque Cuando quiero decidir Tengo que ir hasta adentro Están con tres faltas Hay que sacar la puerta No se está instigando No se está instigando De cualquier manera Por far hacia adentro Y mover Acordaros Desde que el balón De la vuelta Hasta el otro lado Por favor Hacerme caso Por favor Impide agresividad Y sobre todo En ataques Ser más verticales Al aro Y siendo agresivas Y después también Mover el balón De un lado al otro Yo creo que les está costando Mucho En encontrar espacios Tienen que abrir Un poquito más El campo Y escuchamos al segundo Como decía Box out Cerrar el rebote Porque el rebote Defensivo Les está dando Segundas opciones A Anísa Cáceres Y están anotando puntos Para otra pérdida De Ibecaguipúzcoa 12 puntos Jacobia Barbie 11 Paola Ferrari Para las cacereñas 16 Suma Pierluis Para las vascas Baja de María Era un Zeta Morgil La segunda Ya está en bonus Tiros libres Para Miriam Fuera este Anota el primero Más ocho Para el equipo Que dirige ese hombre Jesús Sánchez Transforma también El segundo Miriam Furaste Más nueve Para Alcáceres Máxima ventaja Del partido Para las extremeñas Vamos a entrar ya En los dos últimos Minutos De este tercer periodo Hola al poste bajo La Pierre Luis Qué bueno el movimiento A ver el tiro Perfecta la jugada De Pinuis Pierluis Qué buena jugadora 18 puntos Ya Además con Con muy buenos Movimientos No lo tenía nada fácil Ahora la estaban Defendiendo bien Las dos jugadoras Y no sé cómo lo hace Pero Saca Canastón otra vez Ahora Guinzo Tiene que sacar La bola fuera Ante la oposición De Pierluis Gabi Ocete No puede anotar El rebote es para Totzar Clara González Marca jugada Dos contra uno De Alcáceres Ahora falta personal De La dorsal Número 13 La portuguesa Carla Ramos El planteamiento Defensivo De Nissan Alcáceres Está siendo buenísimo Hemos visto Cómo hace dudar Mucho Dando espacio A las jugadoras De IDK Pero ahora Teniendo a dos bases En pista Ha saltado muy bien Y subiendo líneas Defensivas Tochar No anota Un rebote largo Que lo lleva Durif Falta sobre Pierluis Tiros libres Sí, balones A esta jugadora Porque es la jugadora Que más está generando Está ganando muy bien La posición Hemos visto Cómo Sella muy bien A sus defensoras Tiene buen tacto De balón Al recibir Ahí veíamos A la presidenta De IDK Que es la hermana De Azumuruzza Muy atenta A lo que pasa En el partido 19 puntos ya Para Pierluis Y ahora 20 Partidazo de Vivi Pierluis 8 de 3 En tiros De Dos puntos Y 4 de 5 En tiros libres Sí, es una de las Jugadoras Que tiene mejor Porcentaje En tiros de 2 De la liga A día Con un 65% Gabi Ocete Muy forzado Ese tiro Rebote Para Lara González Último minuto De juego Ya del tercer cuarto Se acercan El marcador Y de Cagipuzcoa Y de Cagipuzcoa María Era un Z Muy bueno El movimiento A 3 Se colocan Las vascas La canasta Importantísima Porque se había ido De 9 Nissan Alcáceres Ya ha sabido Reaccionar Y acaba Este cuarto Muy igualado Bola para Paula Guinzo 10 segundos De cuarto 7 de posesión El tiro de Barbie Se sale de dentro Rebote Toxar 4 segundos 3 A ver si puede lanzar Lara González Si lo hace desde media pista El tiro Casi entra El lanzamiento De la pase Donostierra Pero finalmente Se fue Fuera esa bola Final de los Primeros 30 minutos De juego Con ese Apretado Marcador De Nissan Alcáceres Extremadora 51 Y de Cagipuzcoa 48 Si ha sabido Reaccionar muy bien Y de Cagipuzcoa A un muy buen momento De Nissan Alcáceres Y de Cagipuzcoa Yo creo que necesita Encontrar A jugadoras Que entren en partido Como es Linda Weaver Y Toxar O Iba Vizkic También Que es una jugadora Importante Porque está Todo el peso Anotador Lo está llevando Su jugadora Más grande ¿No? Bien Pierluis Así que hay que seguir ¿Vale? Vamos 10 minutos Tenemos que seguir Dando paso adelante ¿Vale? Venga, vamos En el momento De defender Yo creo que el partido De Nissan Es un partido muy serio Respetando mucho Las normas defensivas Y en el último cuarto Como decía El entrenador Necesitamos ir Dando pasitos Hacia adelante Están dominando Todo el partido Pero bueno IDK no baja Los brazos Y también Son conscientes Yo creo De que Sus mejores jugadoras No están metidas En el partido Entonces Tienen que seguir Controlando No las bien en defensa Para que no despierten Y no se ponga por delante Y no se ponga por delante IDK En los últimos minutos Alcáceres Alcáceres 12 puntos Sacovia Barbie 11 Paola Ferrari 9 Miriam Furaste En IDK Partidazo De Pierluis Con 20 puntos Si Y aún queda un cuarto Pero Las siguientes Están en 5 Claro Está muy sola Hoy Fíjate Hablamos antes De la diferencia De asistencias En el descanso En este cuarto El conjunto local Tan solo ha dado Una Y IDK Ya está en 7 Cuando tenían Tan solo 4 Y otra Canasta más Esta Colosa De la pintura Como es Pierluis Si además No lo hace con mucha rapidez Con paciencia Va haciendo Y acaba Anotando Si a veces Cuando parece que está Más Más liada Es cuando saca el tiro Y consigue anotarlo Vaya Shakovia Barbie Rebote para Nistrom Pues se pone a 1 Y IDK Si anota este ataque Se ponen por delante Llegó a mandar En el tercer cuarto Alcáceres Por 9 Dickage para Weaver Fuerza en el 1 Contra 1 Weaver La saca para Nistrom Buena mano De Paola Ferrari Que se vaya en el contraataque Canastón De Paola Ferrari Como ha sacado esa bandeja En extensión A una mano Para superar a su defensora 13 puntos Que bien aprovechan la defensa Nissan Alcáceres Con Pau Y con Shakovia Barbie Con esas manos rápidas Roban muchos balones En primera línea Y les da esos puntos fáciles Además es Bueno Una de las jugadoras Que más va a donde roba De la competición Barbie Barbie 2,5 La cuarta Mejor de la competición Claro Ahí buscan Balones dentro Buena judía De Barbie Robando la cartera A Pierre Luis Lo que hay Vivi Tiene que ser lista Y saber que ahora Se van a cerrar Mucho con ella Entonces tiene que Intentar que El balón salga afuera Y le vuelva Le puede volver a entrar El balón Pero ahora mismo Tiene a tres jugadoras Encima Y eso quiere decir Que hay alguna jugadora Sola Cuarta falta Personal de la Croata Ahí va Brigic Minuto y medio De juego Del último cuarto Tres arriba Alcáceres Shakovia Barbie Para Paola Ferrari Ferrari de tres No fue bueno No fue bueno el tiro No fue bueno el tiro Para falta Y aquí la Mace Bueno y Deca también Hay que decir Que está defendiendo Muy bien a Pau No es fácil defender a Paola Ferrari Porque es una jugadora Que genera muchísimos puntos Y además lanza Con muchísima velocidad De tres Y hoy No está muy acertada En línea de tres Está siendo mucho más peligrosa En penetraciones Pero bueno Eso también es gracias A la buena defensa De Deca Marca jugada Ellen Mistrom Weaver A la sueca Esta saca atrás Para Lara González Intenta penetrar María Eraunceta Murgil Bola perdida Por parte de Deca Y Puzkoa Sí Ha intentado ganarle El uno contra uno A Barbie Barbie ha estado muy dura Además es una grandísima defensora Y lo ha tenido complicado Y Deca En este ataque La Carla Ramos Con el bloqueo Mace Bola para Shakobia Barbie Para recibir Paola Ferrari Mil espacios Está defendida por Pierre Luis Bola de esquina para Miriam Furaster Que canastón de la catalana Qué bien está jugando Miriam Además leyendo muy bien Cómo ha marcado muy bien los pasos Y hasta el último momento No ha girado ese tiro Que era muy difícil A tablero Once puntos Para Miriam Furaster Más cinco al Cáceres Cara González La suspensión de Weaver No Hoy no tiene el día Rebote Para Carla Ramos La está defendiendo Miriam Furaster O sea Miriam está En ataque espectacular Pero en defensa Está haciendo una defensa Alindra Weaver Buenísimo Bueno el pase Pero no puede anotar Furaster Tenta salir en la transición Y de Cagipuzcoa Hay que correr Tienen que intentar anotar En velocidad Que son puntos más fáciles Que estar atacando Cieno contra cinco Weaver A la Lara González Se va por el medio Falta Meis Sí ha salido a la ayuda En la quinta Un pelín tarde Y problemas El último Todavía quedan Prácticamente siete minutos De partido Está muy igualado Y pierdes A tu referencia interior Sobre todo Ya no en ataque Sino en defensa Que está siendo importante Porque está ocupando Muchos espacios Dentro de la zona Pero nos ha gustado Mucho esta jugadora Interesante Normal que poco a poco Vaya acoplándose Las dos situaciones Que están haciendo La del bloqueo Un buen body check Sacamos Y luego las manos Manos todo el mundo Pero cuidado con Iva Que no sea exageradamente Con la vértice ¿Vale? Con base No te veas O sea Pum pum ¿Vale? Que tenga dudas ¿Vale? Cuando esté Claro igual En ataque Si llega algún esporte Jugamos La jugamos ¿Vale? 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 Hacemos el cuatro abajo Pero intentar que sea Kobi ¿Vale, Pau? Intentar el cuatro abajo Con Kobi Que reciba balón Y jugamos las pantallas ¿Ok, Kobi? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, Pau? ¿Vale, Pau? ¿Vale, Pau? ¿Vale, Pau? Es un chante Que hay que recordar Que era el segundo De Jacinto Carvajal La temporada pasada Y el club ha apostado Por él como primer entrenador Y bueno Vemos un tiempo muerto Que da la información Con tranquilidad Y el equipo Se le ve Como con mucha atención Y ahora veíamos Como le pedía Jugar en el posteo Que creemos Que era con Kobi Con esa Kobi a Barbie Que la llaman Kobi Y bueno Tiene ahora a Pau Y a Barbie en pista Y a Gavio Cete Que te está dando Todavía un poco de descanso Y mantiene a Carla En el barcel Recupera una vez más La bola Al Cáceres Paola Ferrari Diez robos Para Nissan Al Cáceres El tiro de Paula Guinzo No entra Pero el rebote María Era un Zeta Murguil Lara González Bola para Pierre-Louis Lava Pierre-Louis Canasta Parable esta mujer En este partido Como va camino MVP De la jornada 24 puntos ya Para Vivi Pierre-Louis El triple de Ferrari No Y esa bola es para Al Cáceres Dicen los árbitros 24 puntos 29 de valoración Gran trabajo El que está realizando Esta pivot De Ideca Guipúzcoa Es que prácticamente Lleva la mitad De puntos De su equipo Muy buen trabajo Y esa jugadora Que está manteniendo vivo A Ideca El Nissan Al Cáceres Está mucho más repartido A punto de perder la bola El conjunto extremeño De momento la salvan Pero tan solo Tienen 6 segundos De posesión Las jugadoras De Jesús Sánchez Que pide Tiempo muerto Me parece Sí Ahí está 5-42 Para el final Gana Al Cáceres 55-52 A Ideca Guipúzcoa Sí Parece que el partido Lo tiene totalmente controlado Nissan Al Cáceres Pero Ideca Está ahí Trabajando A pesar de no tener un día Muy acertado En ataque Nunca bajan los brazos Luchando cada balón Y están Otra vez A una canasta De poder Empatar Pintas Face the pick Posta Posta No option Cortina O cerrarse ¿Vale? Pero lo pintamos Es decir Este de aquí Pum Ya tenemos la situación Para COVID O la salida Son 6 segundos ¿Vale? Son 6 segundos Atenta Vamos a hacer ahora Después de canasta Ventura Vamos a irnos a 22 ¿Vale? Estaciones de 22 Un poquito de presa atrás ¿Vale? Asomamos la zónica ¿Vale? Después de meter Va Vamos 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 Bueno Vamos Vamos Cambios defensivos Defensivas alternativas De Jesús En el banquillo Y bueno A ver Quiere como que Parezca que Estona Pero Hacer dudar Un poco A y BK Después de la salida Del tiempo muerto Ahora ya Cinco últimos minutos Hay mucho en juego Hay mucho en juego Entonces situaciones diferentes Pero dos victorias Tanto para uno Como para otro Importantes De cara a la tranquilidad Para IDK Y después a Nissan Que le da ese refuerzo Que necesita Para no estar En posiciones de abajo Ahora la falta personal Gabi Ocete De Pierluis Tiros libres Para la jugadora de Palma Nota El primero Gabi Ocete También el segundo Muy bien Epa Gabi Ocete Además Siempre Respondiendo Una jugadora Que dirige Muy bien Al equipo La defensa zonal De Nissan Alcáceres Dos Tres A Durif Weaver Cinco segundos Tan solo de posición Para las vascas Lara González No entra el tiro El rebote Para Pierluis Mamma mía Que partidazo Para la jugadora Formada en la Universidad De Oklahoma Velaro Como una piscina Que llamamos Tiene un imán Hoy para los rebotes Para anotar 26 puntos Manteniendo ahí Deca en el partido Solo pierden Por tres Habitual Porque además Es un tiro muy típico De Weaver Miriam Tomás en el marcador Anota el adicional La ex de estudiantes Más seis Para el conjunto extremeño Vamos a entrar En los últimos cuatro minutos Sigue en zona Al Cáceres Penetra Lara El balón interior Para Pierluis Canastón Sí, sí Además Imparable Le está defendiendo Miriam Bueno, ahí Ella tiene Ventaja física Pero bueno Están en unos porcentajes Increíbles De tiro De campo Fallaron muy poco El triple No entra El rebote Para Weaver Esa bola es para Ideca y Puzpa Dicen los árbitros Bola para Bibi Pierluis Lara González Penetra Lara Y fuerza La falta personal Sí, Lara Tiene que hacer más Eso Además, muy buen cambio De mano por delante El crossover Que llamamos Hacia Cambiando el balón De lado Y siendo muy agresiva La canasta Lo hace muy bien Eso La tercera falta personal De Shakobia Barbie Anota el primer tiro libre La base De San Sebastián El segundo no Pero el rebote Se lo lleva Pierluis Weaver A la Durez El tiro dentro Se coloca Uno Y de Cagipuscoa Qué importante es El cerrar El rebote Cuando Cogen rebote Ofensivo Y encima Anotan Y ahora Muy buena Falta ¿No? Forzada por Paola Ferrari Esa penetración A lo pasado Como un rayo La jugadora De Asunción Hacia el aro Además Vivicia Solo Segunda falta Sabido Protegerse muy bien De las faltas En el partido Anota Ahora Ferrari El primero Más dos Alcáceres Y Pau Que es Muy buena En el tiro libre Muy buenos porcentajes También convierte El segundo 62 Alcáceres 59 Y de Cagipuscoa Marca Juega Lara González Vickich Sigue la defensa Zonal Benissan Alcáceres A Durif Vickich Acaba la posesión 5 segundos A Durif Para Pierre-Louis Levanta la bola Pierre-Louis Pero ahora no anota Noticia Ha fallado ¿No? Llevaba una Racha anotadora Espectacular 11 de 15 En tiros de campo Ataque importante Ahora para las Cacereñas 2.20 Para el final 3 arriba A las locales Le va a jugar La ventaja Contra 3 No pudo anotar Weaver A Durif Para Vickich No se entienden Las jugadoras de IDK Vaya pérdida Más absurda Más absurda Ahora Si además es raro Ver a Iva Vickich Perder ese balón Es una jugadora Con muchísima experiencia Que yo creo que ella Puede asumir Muchos más balones De los que asume Es importante dirigir Y que busque a sus compañeras Pero de vez en cuando También el equipo Necesita De su experiencia En ataque Veramos ya Los dos últimos minutos De partido Weganistan Alcáceres Jacobi A Barbie Con la bola Ahora Ferrari El triple No Un rebote Para Lara González Este ataque Para IDK Es esencial Bola para Pierluis Allá va Y por donde Se ha colado Pierluis Vaya partidazo Esta pivot Estadounidense De tan solo 23 añitos Pero que buen movimiento Además se ha ido Entre las dos jugadoras Finalizando muy bien Menuda visión De juego Tiene 28 puntos Ojo que se le acaba La posesión Alcáceres La pierde Sacobia Barbie Pues mira Ataque para poder Ponerse por delante En el último minuto IDK A Duriz Bola para Brikic Se manda Cuernos Lara No se atreve A lanzar Penetra El tiro para Duriz Canasta De Onimsa Duriz Tiempo muerto Solicitado Por el técnico De Alcáceres Jesús Sánchez Bueno Se te ponen por delante En el último minuto A Duriz Cada vez que ha recibido A pies parados Y teniendo distancia Es una jugadora Con muchísimo Con muy buen porcentaje Y bueno Muy buena la reacción De IDK De la mano De una gran Pierluis Vamos a intentar llegar Cerrar de la mano Derecha Tía Joder Luego Siguiente ataque Uno lado La banda ¿Vale? Uno lado Porque tengamos la situación Con ella Y si no ya resolvemos ¿Vale? Tía Eh Lleva un minuto Estamos un punto Ahora tenemos que jugar Ataques con cabeza Y tres defensas dura ¿Vale? Tres defensas dura Pero uno o dos Uno o dos Uno o uno Estamos en uno ¿Vale? Uno o uno Estamos o fallemos Ahora sí ¿Vale? Va Bueno Un tiempo de muerte importante ¿No? Dominando prácticamente Todo el partido Nissan Alcáceres Y se te ponen a un punto ¿No? Entonces bueno Ataque Muy importante Buscarán a Pau O a Shakobia Barbie Que son las jugadoras Con más puntos en sus manos Y además con experiencia Y bueno Vamos a ver este último minuto ¿No? Con ese punto de diferencia A ver si son capaces De anotar Juega Gabio Cete Busca Paola Ferrari Despacios La cuadra de Asunción Finalmente A ver si se la va a jugar Shakobia Barbie El movimiento de Barbie Y el tapón De Pierluis Pues que está en ataque Y en defensa ¿Eh? Menuda defensa Weaver No anota Madre mía La que ha fallado Weaver Podría ser la sentencia Del partido Gabio Cete En el contraataque Para Paola Ferrari Y el time desde la esquina No El rebote Para Pierluis Los últimos 20 segundos Tiene que hacer falta Nissan Hace falta Un solo 11 segundos Tenido el triple Ahí Pau Ferrari Pero bueno Son tiros Tienen 11 segundos Para hacer ataque Y todavía no hay nada decidido Al final del partido A ver si escuchamos Las impresiones De Paola Ferrari Y de Lara González A ver Finalmente Quien se lleva La victoria Y así las guipuzcoanas O las cacereñas Vaya el segundo Brickage Más dos Y de K Últimos 15 segundos Todo por decidir Y ojo Que no haya prórroga Paola Ginzo Se atreve con el triple No Se queda corto El rebote para Weaver Y aquí se va a acabar El partido Victoria para Y de K Guipuzcoa Las de Azul Muguruza Suman su cuarta Victoria de la temporada Las de Jesús Sánchez Se quedan con Tan solo una Uf Madre mía Que final Y de K Como le ha dado La vuelta al partido Esa jugadora Importantísima Que aportación La MVP del partido Sin ninguna duda Y suponemos Que tiene muchas opciones De ser la MVP De la jornada Como ha mantenido A su equipo Y después en el momento Importante ha aparecido A Duritz Con un tiro Que ha puesto por delante A su equipo También iba Virkic Anotando ese tiro libre También importante Y bueno Y de K Que le ha dado la vuelta A un partido Que se le había puesto Muy complicado Y que ha dominado Prácticamente Durante Casi 38 minutos Nissan Alcáceres No ha tenido el premio A una victoria Que era muy necesitada Para las jugadoras De Cáceres A ver si En breve podemos escuchar Las protagonistas Del partido 30 puntazos Para Pierre Ruiz Máxima notadora La jugadora del choque La jugadora De Lide Cagipuzcoa 35 de valoración 15 puntos Para Paola Ferrari La paraguaya La mejor De Nissan Alcáceres Sí Pierre Ruiz 30 puntos 10 rebotes 35 de valoración También muy buen partido De Miriam Furasté 11 puntos 17 de valoración Ha defendido muy bien A Lindra Weaver Y hoy una Lindra Weaver Que solo ha notado 5 puntos Pero sí que ha ayudado Mucho en el rebote 8 rebotes Pero bueno Es que el partido Ha sido de De Bionis Pierre Ruiz Con 30 Y a Duris Con 9 Que también ha sido Determinante En momentos En el que Ahí vemos con este Con ese triple Y después ese tiro de dos Que ha puesto por delante De su equipo Y bueno Nissan Alcáceres Que en la última jugada Yo creo que Con una canasta de dos Tenía suficiente Ha apostado ahí Con ese triple De Paola Guinzo Es verdad que estaba muy sola Pero con una canasta de dos Igualaba el partido Pero bueno También es lícito Ir a ganarlo Con ese triple Vamos a escuchar En breve A la jugadora De Nissan Alcáceres Paola Ferrari Muy buenas Vaya pena El partido Habéis dominado El marcador Durante 39 minutos Prácticamente Y al final En el último Suspiro Se os Ha escapado La victoria Que 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 ha pasado Como se os queda El cuerpo Bueno La verdad Que una pena Una pena enorme Es verdad Que hemos dominado Todo el partido Básicamente Desde el minuto Uno Hemos estado Por delante Creo que hemos llegado A sacar 8 o 9 puntos De diferencia Y hemos jugado Tres minutos Malos Y nos han condenado Con Con la derrota Hola Hola Pau Habéis tenido Un calendario Muy duro En este inicio De Liga Día Hoy era una victoria Importante ¿Qué crees Que os ha faltado Para poder rematar Al final? Bueno Si como tu dices La verdad que Las primeras 6 jornadas De Liga Nos han tocado Los primeros 6 equipos De la temporada Pasada O sea La verdad que es duro Un equipo nuevo Como el nuestro Estamos empezando A conocernos A tratar de De entender Lo que hay que hacer En esta Liga Y el partido Era hoy Por eso la tristeza Hemos trabajado Durante toda la semana Muy fuerte Después de las 3 derrotas Seguidas Con los 3 grandes Y hoy No se nos ha faltado Acierto al final Yo he tenido el triple Para ganar el partido Básicamente Lo he fallado Hoy los tiros De larga distancia No han entrado Y bueno Hay que seguir trabajando Y queda mucha Liga Muchas gracias Paola Y a seguir trabajando Para que lleguen Esas victorias Muchísimas gracias Bueno Normal ¿No? Además Bueno Yo he jugado con Pau Y sé que es una jugadora Que no le gusta perder Ella misma Dice He tenido el triple Para ganar el partido Bueno Que no se quede con eso Porque han hecho Un grandísimo trabajo Durante 39 minutos Y es verdad Que en el último minuto Un IDK Muy trabajador Ha sabido Darle la vuelta Pero bueno La Liga es muy larga Y Nissan Alcáceres Tiene equipo Para ir subiendo En la plasificación Estamos ahora ya Con Lara González La base de IDK Guipuzkoa Lara Felicidades Por esta victoria Tan trabajada Tan sufrida Habéis sabido Manteneros en todo momento Dentro del partido A pesar de ir a remolque En el marcador Y con un sprint final Extraordinario Habéis conseguido Darle la vuelta Lleváis la cuarta victoria Ya de la temporada 62-64 Vaya Partidazo De Vivi y Pierre Luis Con 30 puntazos Que os han ayudado Un montón Sí bueno Lo primero Gracias por las felicitaciones Segundo Bueno Sabíamos que no iba a ser Partido Partido fácil Bueno Porque bueno A pesar de que venían De perder tres partidos seguidos Contra equipos importantes Sabíamos que venían Con ambición de ganar Y bueno Pues un equipo Que se ha reforzado Con Pues bueno Pues con Pau Con Gaby Con Barbie Bueno pues Quieras que no iba a ser Partido complicado Pero bueno Yo creo que este equipo Se caracteriza por la defensa Entonces bueno A ver Obviamente ha habido momentos En los que Nos hemos despistado un poco Que es donde más ventaja Han cogido Pero bueno Yo creo que a raíz de De la defensa Hemos podido sacar el partido adelante Y bueno Pues con la ayuda de todas Y obviamente pues Vio O sea Vivi ha estado Ha estado muy bien Bueno Y al final pues Ayudar a todas las del equipo Lara enhorabuena Se os ve un equipo Muy conjuntado Es verdad que solo habéis Hecho un cambio Pero el cambio Ha sido perfecto ¿No? Porque Vivi Yo la veo Como una más Y se ha adaptado muy bien Bueno Gracias por las felicitaciones Marta Bueno A ver Todo el mundo nos dice Joder Ya sois un equipo En plan Que solo habéis cambiado Una jugadora Pero bueno Yo creo que no No está todo hecho A pesar de que Seamos todas Del año pasado Yo creo que bueno Tenemos que hacer Que Vivi Se metiera al equipo Pues de la mejor manera posible En ello estamos Venía de unos partidos Que pues Por X motivos No ha podido Dar su máximo Y bueno Pues poco a poco La vamos Teniendo aquí Metiéndola en nuestro ritmo De equipo Y bueno Pues ha podido ayudarnos Hoy para sacar la victoria Del arte Y bueno Pues muy Muy contentas Muchas felicidades Lara Y que siga La buena racha Para vosotras Muchas gracias Pues aquí Con estas palabras De una feliz Lara González Vamos a poner Punto y final A esta transmisión Recordándoles una vez más Ese marcador De Nissan Alcáceres 62 Y de Cagipuzkoa 64 Las donos tierras Que van a seguir En la parte alta De la clasificación Con cuatro victorias Y una derrota En cambio Las extremeñas Se quedan En la parte baja Con el balance contrario Una victoria Cuatro derrotas Y Marta La semana que viene Aquí te esperamos Para comentar Un duelo apasionante También de esa Zona baja De la clasificación Entre Snatch Femenisa Nadria Y Valencia Básquet Aquí estaremos Más y mejor Un saludo Hasta la semana que viene